Grande como tú, el heraldo es un símbolo de luz, libre como tú, el heraldo dice la verdad. Amigos, muy buenos días. Nos encontramos en Diario El Heraldo, desde donde estamos transmitiendo para ustedes y hacia el mundo. Esta vez nos encontramos con Saúl Lara, él es canciller y también uno de los fundadores más importantes que tiene la Universidad Indoamérica. Y esta vez están de aniversario. Vamos a conversar con él respecto a la trayectoria que ha tenido esta importante academia. Bienvenido, Saúl. Coméntenos. Muchísimas gracias. ¿Cuántos años son de trayectoria? Sí, ya son 34 años de la Universidad. Hay muchas anécdotas en este camino recorrido. Pues empecé muy joven con este sueño de ayudar a la gente que necesitaba una universidad. Yo era profesor desde que estuve en la universidad, daba clases a los muchachos que se quedaban suspesos o aplazados en ese entonces. Desde ahí nació mi vocación por la educación y por mirar a mucha gente que realmente no podía acceder a la universidad. Creo que eso me iba dando las señas de que es el camino por donde yo debía seguir para poder ayudarlos. Ya son 34 años. Como universidad son 21 años. Y a veces es algo contradictorio, pero tan joven la universidad, pero hemos madurado bastantísimo. Que nos da el gusto de tener a gente muy importante vinculada a espacios de mucha responsabilidad, de gobierno, empresarios, emprendedores de muy alto nivel. Lo que nos ha dejado esa satisfacción que el haberlo hecho con esos principios y valores que la universidad tiene, está dando resultados. La semana anterior tuvimos la oportunidad de condecorarle a la ministra de la Corte Suprema Superior, a la presidenta, a Paulina Aguirre, que fue nuestra alumna. Hoy teníamos que condecorarle a la fiscal general de la nación. Lamentablemente quedó postergado para la próxima semana porque tenía un compromiso en la ciudad de Guayaquil con el presidente de la República también allá presente. Y ha habido pues esas oportunidades de compartir con gente que han llegado a los ministerios, han llegado a tener logros muy, muy, muy altos. Inclusive hay gente creyendo a América que se ha ido a la guerra de Irak, a Afganistán. Y lo que nos motiva es que ahora que estamos cumpliendo los 24 años, mensajes que me llegan de exalumnos que están fuera del país, de personas muy importantes que le aman a la universidad, realmente le aman. Por eso es lo que a uno le llena de satisfacción de que lo que se ha trabajado, lo que se ha hecho, está dando unos frutos y unos frutos que realmente nos obliga a seguir mejorando y estar compitiendo internacionalmente. Ustedes han hecho muchos aportes importantes a la colectividad en el campo científico. Tienen aquí la matriz, pero también tienen en Quito un grupo también importante de estudiantes. ¿Cómo es que ha logrado manejar estos espacios tanto en Quito, en Ambato y sobre todo aportarle con investigación al país? La verdad es que siempre me imaginaba que la universidad, si es que no existe investigación, no puede llamarse universidad. Entonces puede llamarse instituto, puede llamarse cualquier otra cosa, pero no universidad que no genere investigación. Ese fue el enfoque al cual tuve que aspirar y lo logramos porque realizar convenios con universidades era simplemente para tenerlo como ahí que tenemos el convenio, pero no se ejecutaba. Hoy en cambio, automáticamente los investigadores hacen investigación con pares de universidades de Japón, dentro de Europa, dentro de Europa, específicamente con España, con Portugal, con Francia, con los Estados Unidos, con las universidades de Kansas, de Colorado, igual también con universidades latinas, y hasta también con universidades, que es lo más importante, con universidades colegas ecuatorianas, que se han juntado pues ahí entre pares y hacen investigaciones muy productivas del medio ambiente, del cambio climático, del mismo movimiento social. Y eso pues nos ha llevado a tener éxitos muy grandes, que uno se ha llenado de satisfacción saber que han alcanzado en revistas indexadas de gran impacto, en las mejores revistas indexadas. Y eso pues en Quito nos da esa satisfacción de que no ha sido solamente Quito, sino también ya se ha trasladado para la zona centro. Por eso es que para nosotros los proyectos que tenemos a futuro son tan importantes, porque es una inversión bastante alta que el mismo gobierno con la CFN nos está apoyando por la gestión que realizamos. De hecho, nosotros fuimos la primera universidad a quien generó crédito del gobierno. Hemos sido pioneros en muchos aspectos y últimamente estamos entrando a la tecnología, a la educación virtual. Somos los primeros en generar los programas de maestría online. Y vamos avanzando, vamos avanzando en varios aspectos, que es tecnológicamente, infraestructura física, y lo más importante es en talento humano. Estamos capacitando a todos nuestros docentes con ese objetivo que me ha sido bastante difícil. Hacer que la gente y los docentes comprendan que el ser humano es como tal, pues una persona que requiere tener un conocimiento, alcanzar un conocimiento. Si no para capacitarles a todos, porque todos somos capaces, todos somos capaces de alcanzar el conocimiento. Algunos nos exigimos más, pero alcanzamos el conocimiento. Y eso pues nos ha motivado bastantísimo con la apertura de la tecnología también, en donde al automatizar todos los sistemas, por lo menos ya tenemos un control de quienes son los alumnos, que requieren un poco más de apoyo, de tutoría, de saber quiénes están un poco tal vez pasando malos momentos, ya sea económicos, intrafamiliar, lo que sea, pero que esas personas son las que más necesitan para que puedan surgir. Y hemos tenido mucha satisfacción porque esas personas son las más gratas, las que realmente sintieron el apoyo, la ayuda de Indoamérica y que ahora pues están triunfando en el campo laboral. Me ha llamado la atención que un grupo importante de estudiantes de Indoamérica están con el tema de la responsabilidad social, se han hecho varios convenios y han dado ciertas respuestas a ciertas necesidades que tiene la colectividad, por ejemplo en Gambatillo, un mirador, acá en la ciudad también han hecho algunos criterios sobre el tema de urbanismo, sobre distribución de espacios. ¿Esto le da un plus a la universidad? Sí, la verdad que eso nos ha generado un mayor impacto en lo que es la vinculación. La academia está para generar los futuros líderes de la comunidad, los futuros emprendedores, los futuros empresarios, los futuros políticos, los futuros líderes. Entonces eso nos motiva bastante para que ellos estén en el campo realizando actividad, que vayan a ver las necesidades de la gente. La universidad está trabajando por el momento y esperamos, esperamos que así como el alcalde de la ciudad de La Tacunga nos ha acogido para que podamos brindar ese servicio de seguridad, brindar también el estudio de la descontaminación del río Kutuchi y a la vez pues de su brazo de donde nace, que es el canal de riego, la Tacunga-Ambato, porque las enfermedades que nosotros tenemos aquí en la zona es por esas aguas contaminadas. Y eso tiene un impacto en todos nosotros. Eso es lo que nosotros proyectamos con una vinculación grande. Y de la misma forma, sabiendo que nuestro alcalde actual salió de Indioamérica, fue nuestro decano, yo creo que él conoce y él ha trabajado en ese sentido lo que es vinculación, lo que es apoyo. Y como tal, la universidad, la academia mismo, está para generar esa vinculación. Hemos tenido ahora, están presentes aquí, dos representantes de la Universidad San Buenaventura, como también de la Universidad EAPIP de Medellín, San Buenaventura de Cali, para realizar convenios de movilidad de profesores, de estudiantes, de compartir doble titulación. Eso nos da también un poco de apertura para que nuestros estudiantes miren al futuro, de que la educación que están recibiendo en Indioamérica, pues está siendo muy trascendente a nivel internacional. Y esa vinculación de los estudiantes que han logrado hacer muchas cosas en las comunas, en Porpasa, como ya lo dijo, por Ambatillo, han hecho por Picaragua, por Salazaca, se mueven, están en investigaciones continuas. Hay un artículo de una arquitecta, que está por graduarse todavía, es nuestra alumna, que hizo un estudio al caminar por la ribera del río Ambato, de que debajo de los puentes había mucha gente que vivía y que realmente no conocíamos. Y eso motivó para que se venga a hacer un intercambio con profesores de Chile, españoles, a estudiar estos casos que pasan en la comunidad de nuestra ciudad. Y como tal, también, pues, a buscar, hacerle más planificada el desarrollo de nuestra ciudad. Para ello, vienen dos concejales de Medellín, que tienen su experiencia, pues ellos nos comentaban que para ellos pasaba un río que era insoportable, pero que ahora, pues, es como una zona de turismo, que todos se admiran a ver qué es lo que sucedió allá, porque está adjunto a la academia, todos los proyectos de Medellín, los aprueban un grupo de académicos que están elaborando en las universidades. Eso es lo que nos motiva más para que la Universidad de Interamérica siga creciendo. Tenemos proyectos que queremos aportar a la comunidad. La universidad es una comunidad, es una comunidad en donde no es solamente edificios, sino van a pasar mucho tiempo ahí, años que pasan en la universidad, y queremos darles, pues, los espacios adecuados. Ya no existen las bibliotecas en donde estaban llenos de libros, ahora existen las bibliotecas virtuales. Las bibliotecas de ahora, claro que tienen los mismos espacios de uno, dos, tres, cuatro pisos, pero son cómodos para que vayan los estudiantes a estar en su laptop, estar en su iPad, investigando ahí en las N bibliotecas que nosotros tenemos virtuales. Entonces, miles, miles y cientos de miles de libros que tenemos acceso con las bibliotecas virtuales. ¿Qué se podría decir? ¿Cuál es el secreto? Si es que hay algún secreto, ¿cómo puede una universidad mantenerse en el tiempo? Porque también hay ciertas iniciativas que también han establecido, digamos, tenemos pautas para poder crecer, hay instituciones que han querido crecer, pero realmente es un poco complicado porque hay que pasar muchas pruebas en la vida. ¿Cómo Indomérica ha logrado establecerse? ¿Cómo Indomérica ha logrado crecer? Muy buena la pregunta porque al mismo tiempo sí me genera un poco de nostalgia porque es bastante difícil. Hay muchos errores cometidos, hay muchos problemas que se han pasado para llegar a tener éxito. Tal vez uno o dos, pero vale la pena cometer muchos errores. No hacer la cultura está bien, pero como lo decía Wilson Churchill, es decir, el concepto del éxito es de ir de fracaso en fracaso, pero con entusiasmo. Y creo que lograr eso basado en lo que le sostiene, y puede ser la universidad sostenible, es en sus principios y valores. Eso es lo que le sostiene, y ser muy prudente con el manejo institucional y al decir prudente, es de que hay que ser y utilizar correctamente los recursos materiales, los recursos económicos y al talento humano lo más eficiente para no sobrepoblar a la universidad. Creo que no estamos nosotros como Indomérica en la capacidad de recibir a miles de alumnos para ser grande y decir que la universidad es grande. La universidad es grande cuando salen buenos profesionales, y para eso pues primero tenemos que capacitar a los docentes, y una vez capacitados a los docentes podemos decir ahora sí que vengan nuevos estudiantes. Pero no podemos abrir las puertas para que vengan muchos estudiantes y no tengamos nosotros profesores, que les puedan dar el valor, la responsabilidad de generar buenos profesionales. Entonces no es tan sencillo generar ambientes grandes para recibir muchos estudiantes, pero no tenemos los docentes capacitados para ello. Entonces esa prudencia de administración genera estabilidad institucional. Y yo creo que parte del éxito de Indomérica es eso, es dar importancia al talento humano, mirar al ser humano como ser humano, mirarle a la gente como la persona que requiere capacitarse, no simplemente porque está en un espacio de la universidad, pueden tomarlo de la forma tan sencilla, sino hay que medir el nivel de conocimiento que se está dando a los futuros profesionales, para que sean emprendedores, para que sepan actuar en cualquier institución, en cualquier empresa que lo formen. Pero no es la universidad una máquina, como muchos pueden confundir de dar títulos. La universidad es el espacio para prepararles y formarles a los futuros líderes en todas las ideas, en todos los gustos que realmente quieran y sueñen los jóvenes que quieren entrar a Indomérica. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias amigos por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad.